Danza Cururo Las manos arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Cururo No descanses ahora Que tu zorro empieza Mueve la cabeza Danza Cururo ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!